Música Esa situación de Nicaragua es asombrosamente grave realmente Porque uno puede entender que un gobierno independientemente de cómo ejerza el poder interno No se dé cuenta de que hay una protesta popular masiva, extensa Que repudia la forma de gobernar y a los gobernantes mismos Y cómo digamos se ejerce una violencia en ese sentido Que le va provocando un desgaste cada vez mayor Desde el punto de vista de imagen internacional y de imagen local interna Que uno dice que puede estar esperando Daniel Ortega y su señor esposa Del resultado de eso, es decir, es que hay un repudio de toda la iglesia De todo el sector estudiantil y universitario De todos los sectores académicos De toda la parte productiva digamos que ya se le enfrenta Y uno dice, pero a dónde quiere ir La gente que era aliada del gobierno en el campo de la cultura Ya hasta le cantan en contra de la revolución Sí, sí, ha sido un vuelco sorprendente La misma empresa privada Por eso Conestado a un montón de cosas Ya está totalmente enfrentada Entonces, incluso la posibilidad Porque el caso de Daniel Ortega Ha, digamos, abierto su país Para que llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y eso le da una válvula de reconocimiento público internacional Porque bueno, permite que lleguen ahí No importa lo que diga la Comisión Deja entrar ¿Verdad? Y creo que mismo Ortega había hecho una oferta De adelantar elecciones para el próximo año Ahora la OEA también le propuso No, pero la rechazó Ortega No, pero es que querían elecciones más anticipadas Él no, dijo que no Ah, bueno, ok Tal vez el próximo año Y la OEA ahora le tomó la palabra Y le dijo lo del próximo año No conozco todavía A la hora que comentamos esto No se ha pronunciado el gobierno Sobre esa oferta de la OEA De que adelante las elecciones al próximo año Pero de todas maneras Es una situación en que ya se Se escuadró Sí Digamos, la sociedad nicaragüense Porque todos los días hay muertos Es decir, no Es un enfrentamiento militar Y el número de habitantes de Nicaragua Que son cinco millones Que tenga más de cuatrocientos muertos Es una bestialidad Es decir, es una masacre Es una barbaridad El papel del ejército ahí Eso es extraño, ¿no? Es extraño Sí Es como neutro Pero el mismo hermano Bueno, Humberto sí Humberto está en contra Sí, sí La pregunta Bueno, siempre hace preguntas Que son al final Pues como retóricas Pero ¿Qué puede estar pensando? ¿A cuál extremo Piensa llegar? Porque si quiere Terminar como a Somoza Sí, eso es muy fácil Ahorita le ocurre, ¿verdad? Puede ocurrir Claro Pero ¿Dónde? Además La torpeza mayor Es No Presentar alternativas Para 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 una salida Es decir Me quedo y me quedo Esa es Y en el campo De la gente Que está resistiendo A Ortega Me parece que hay también Una A mí me parece Que hay una percepción Equivocada de las cosas Porque Cualquier Propuesta Alternativa Frente a ese gobierno De Ortega Debiera ser De la gente Que está en Nicaragua En este momento En posibilidad De dirigir cosas Pero hay gente ahí Que está pensando Más bien En personajes Que están en el exterior Que no están En esa lucha Eso Me parece que es un error Garrafal No se puede estar pensando En personajes Que viven aquí En Costa Rica O en el extranjero Para que puedan Ser como alternativa De tránsito En posibilidades De cambio No, no Eso tiene que ser De ahí mismo De la gente Que está ahí mismo Yo estaba pensando En esa línea En un caso Que se dio Hace pocos años Cuando Cuando Desartaron A los hermanos ¿Cómo se llaman? Los de Afganistán Bueno Que era Uno era Restaurantero En Canadá Creo Y se los jalaron De pelo Y entonces Se les tuvo que Ahí están todavía En el enredo Y el otro fue El de El de Ese es muy cómico Al final Si no fuera Porque hubo muchos muertos Por causa de él El de El de El de El de Georgia Va a Zajalvili Otro que se Se lo trajeron De afuera Como Como El Ángel Salvador Sí Sí Y ahí echaron Al viejo Sevanatze Y Y Y lo montaron Y Y terminó Expulsado Despojado De la nacionalidad Georgiana Es muy difícil Eso Traer de afuera Sí Sí Bueno pero me parece Que hay sectores Ahí Que están pensando En eso Y eso es un error Garrafal Total Ahora me parece Interesante La posición De la iglesia Nicaragüense Totalmente Enfrentada Pero es que fue Evolucionando Poco a poco Porque durante Mucho tiempo Acuerparon A la parejita Esta Y se fueron Inclinando Del otro lado Hasta que Inclusive Han herido Algunos curas Bueno y el idiota Ese De en pastor A las declaraciones Que dio No Diciendo Si había que matar Curas Mataban curas También Si si Pero es que Secretario Ah no fue el que dijo Que eran diablos Con sotanas Las balas Traspasaban sotanas Si 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 Que declaraciones Más estúpidas Si si Algo así Como que ellos Tenían 300 mil Sandinistas Y que estaban Dispuestos A usarlos Disparando Y entre esos Si había que matar Las curas Había que matarlos No lo iban a dudar Ayer Ayer circuló La noticia Pero yo creo Que fue falsa De que habían Asesinado a un obispo Es cierto No no sé Yo me figuré Que era Lo que dicen Fake news Porque era muy grueso Pero De esas cosas Golpearon sacerdotes Ahí en Masaya Y en eso Eso si golpearon Pero hirieron A dos Porque sale Con el brazo Pero no los han matado Ah no Es que Lo que Eso era realmente grave Si hubiera sido cierto Pero ahí salió Bueno Con la Con la red Con la red Yo oí un Oí No lo vi El video Pero lo oí De un sacerdote Llorando Dramáticamente Porque su iglesia Estaba siendo objeto En ese momento De ataque Pero eso Son situaciones Dramáticas Pero está carajada De veras Pero esa pregunta Que te haces vos De veras Que estará pensando Hasta donde Pensará llegar Daniel Es decir Y como dijo Mujica Mujica no le dijo Abiertamente Es que hay momentos De que uno debe saber Cuando debe retirarse Mujica El presidente de Uruguay Así como hay tiempo Para vivir Hay tiempo Para morir Hay tiempo Para gobernar También Qué bien No lo había Oído ¿Cuándo fue Que habló Hace como dos O tres días Para los efectos De ese programa Hace como dos semanas Ah bueno Sí Pues claro Siempre hay que invertir Eso De propósito Es un ¿Cómo se llama? A mí me llamaron Ah Aquí me transmitió El recado De que El personaje Que No No Que Que No Vos Vos Por Desmemorios Los dos Era Colosio Ah Colosio El mexicano Estamos comentando Sobre el Sobre el El Candidato Yo maté a otro Más bien ese día Es Colosio Claro Sí, sí Porque Yo mencioné a Cedillo 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 fue presidente Fue presidente Era Colosio Claro Entonces ya Muy cortesmente Era Colosio Sí Y déjeme ver Otra Otra cosa de esas que Aún me sorprende Por ejemplo Alguien me llamó Para decirme Con respecto a una De esas palabras Que las neuronas No nos transmiten Bien ahora Y entonces Me comentó Yo te voy a preguntar Del origen De las De los De los De los Zapona ¿Cómo se llama? Tico Nicas Chapines El de los Hondureños Catrachos Catrachos ¿De dónde sale? Catrachos, sí ¿De dónde sale? Ah bueno Es que es Es muy interesante ¿Cómo? Tú lo sabes ¿Cuál? No, resulta ser Que El que me lo informó Me asegura Que es por culpa De los Alajuelenses Y digo Ya no ¿Cómo es eso? Sí es que Y me digo En serio Que En el En el En el Círculo Del Estado Mayor De las Fuerzas Centroamericanas En la Guerra del 56 En la Guerra Nacional En la Guerra Patriótica Hubo Había unos Alajuelenses Que cuando Tenían que Mencionar A los Hondureños A los A los Oficiales Hondureños Se basaban En que Dos de ellos Eran Hermanos Y eran Apellidos Catruch Catruch Con X Con X Y claro Enseguida Le caeron a la peseta Estos Cuando querían Referirse A los A los Hondureños Del Estado Mayor Decían los Atruches Y fue evolucionando Hasta quedarse En catrachos Y claro Los Los Hondureños Lo aceptaron Lo aceptaron Que ellos Se dicen Catrachos Igual que Los otros Ticos Dicen que Eran Alajuelenses Los que Les pusieron Así Ahí sí Que Pero bueno En todo caso Tiene Tiene mucho Sentido Catrachos Satruches Eran Los Satruches Los Satruches Y que Evolucionan En ese Sentido Ticos Chapines ¿Y dónde Saben Esas cosas Tan Extrañas Cuando La guerra Nacional Esa Hay una Y se Lo cuentan Los salvadoreños Son Y Antihondureños Que Cuando Llegaron La tropa Satrucho Toda su Gente Que llegaron Cuando Todavía Terminado Casa Es que A ellos No nos Dieron Mapas Se Vinieron Por el Norte Pero Hay Hay Un Grupo Hondureño Que En alguna Parte Que Fueron A parar Otro Lado Panamá Panamá Sí Bueno A eso No se lo Explica La verdad Es que En esos Tiempos Imagínate Sí Claro Venían Que Venir Por ahí Sí Claro Pero A mí Yo No sabía Si tomar En serio La cosa Desde el Momente Que Pensó Diciendo Que Eran Los Alaguelenses Sí Porque Alaguelas Sí Prestó Hombres Para La Guerra Sí Incluso Porque Hubo Que Salir Buscando Rutas Para Para El Norte Desde San Ramón Se Salió Buscando Rutas Para Ver Cómo Se Llegaba Más Rápido Al Norte Y En Distintos Regiones De Alaguelas Sí Bueno Y entre Las 10.000 Personas Del ejército Eran Un montón De Alaguelenses Pero En Esa En Es Incluso Cuando 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 Esa Persona Habló Conmigo Me Dijo Que San Santa María Definitivamente Era Me Recibió Con El Equipo De Fútbol Francés Y Que Juan Santa María Era Afro Entonces Ya Yo Paré La Oreja Porque Ya Si Uno Más O Menos Tiene Algunos Datos Entonces Por algo Le decían El Erizo El Erizo Es que Erizo Es lo Contrario Del Pero Afro Parado Pelo Parado Sí Pelo Parado Sí No era Sortejado Era Pelo Parado No era Pasuso Como dirían No 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 Qué Cosa Pero bueno Volviendo a lo De Nicaragua Una 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 Preocupación Digamos Que Desde el Principio Yo Sentí Que Me Casi Ubicarme Es Cuál Es la Propuesta Que Está Detrás Del Levantamiento Digamos Propuesta En el Sentido De Qué Es lo Que Va A O Que Va Se vayan Yo No No Veo Que Tengan En este Momento No Por eso Pero No Es que En el Momento No Hay un Escenario Claro Porque La Propuesta Política Es Que Salgan Del Gobierno Eso Pero Que Hay Alternativo Porque Claro Si hubiera Un Sistema Yo Me Pongo A pensar Que Ahí Hay Una Perversidad Inicial En La Forma Como Los Ortega Hicieron Las Cosas El Hecho De Que La Mujer Sea La Vicepresidenta Reduce La Margen De Maniobra Porque Ya Vemos En Perú En Perú Ocurrió Un Un Acontecimiento Que Obligó A Renunciar al Presidente No sé Poco Ya nos Olvidamos De El Presidente Polaco De Perú Ya Ya No Existe Incluso Yo no me He aprendido El nombre Del Que Si Del Otro Por si Acaso Me echan Ahorita Pero Existía El Mecanismo Transicional Para Un Para Un Momento De Descomposición Y Existió Para Paraguay Y Existió Para Brasil Más Allá De Si Se llama Golpe Estado Lando Si Era un Mecanismo Transicional De Cambio Exacto Pero es que Aquí Está sellada Esa puerta Totalmente Porque No se trata De que salga Daniel Para que quede La esposa Que quede La esposa De pronto Todo 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 Prefiere A Daniel Que A La esposa Ah no Claro Si Se Puser A Volta Pierde Ella Tal vez El Movimiento Es contra La esposa Y no Contra Daniel Bueno Quién Quita Es que Ella está Mandando Mucho También Es que Es que Es que Una situación Echafalaria Desde tu punto de vista Eso no hubiera ocurrido En un En un sistema Normal Normal Digamos En política No hay nada Normal Pero Que En Costa Rica O en Panamá O que se Se da una crisis En la cual Ya no nos sirve El presidente Ya no nos sirven Los vicepresidentes Sabemos que Es lo que sigue Si Si Claro Hay una fórmula Está establecida Incluso en el 48 Cuando ya se dio El Arte de Chumago Pues bueno Ahí había un señor Ahí que Que servía para los Diez días que faltaban O lo que fuera Si claro No Es 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 Imposible Para nosotros Santos León Herrera Santos León Herrera Santos León Herrera Santos Santos Era designado Si Era Era designado Si Era designado Hubo una propuesta Incluso De los insurgentes De que nombraran Designado A A Figueres Y a otros dos Ahí Pero al final Terminaron con Santo León Como el tránsito Y el 20 de abril Teodoro Picacho Después de la Pacto de la Embajada Lo deja A cargo La presidencia Primero fue Primero fue Durante una semana Eh Brenes Que había sido Claro Era ministro Y lo dejaron Como ministro De seguridad Miguel Brenes Gutiérrez Gutiérrez Si No Pero Él Era el gobierno No Teodoro Picacho Todavía firma El decreto Del 20 de abril Al día siguiente De la Embajada Del pacto De la Embajada Que es cuando Deja En el cargo Y ahí No hay Digamos Un Miguel Brenes Pero yo recuerdo Miguel Brenes Era de los De los posibles Si Sería eso Si es posible Porque era Un personaje Gente decente Aceptable Hasta para los comunistas En ese momento Si Había sido Ministro de trabajo Ministro de trabajo Si Creo que fue El primer Ministro de trabajo En el 42 Como ministro De ese momento Yo no sé Por qué Yo tenía La imagen De que algo Había pasado En el Interim Antes De que Designaran Hay algo interesante A propósito De ese gobierno Figueres Usted que estuvo ahí También nos puede ayudar Yo no estuve En el gobierno Triunfa Figueres En la guerra No sé La guerra No se resuelve Militarmente Se termina Estaba resuelta Militarmente En el sentido De que Figueres Ya tenía dominado El territorio Faltaba nada más La batalla De San José Lo que se evita Lo que se evita es La matanza ¿Cierto? De Figueres Y el ministro De gobernación Fernando Valverde Van nombrando Cantón por cantón Todas las personas Que dirigen A cada cantón ¿Pero en qué puesto? ¿De qué dirigen? Las municipalidades Entonces Figueres Desde el 48 49 Mete En la estructura Nacional Del estado Costarciense Sus estructuras Más bajas Las municipalidades Toda La gente Que Técnicamente Evoluciona Hacia el futuro Digamos Habría que hacer Un estudio Ya más detallado De si algunos De esos que venían Por las municipalidades Ascienden después A puestos más elevados Tal vez no Pero sentó Ahí las bases De la dominación Digamos Ah no Si así fue Ah bueno Si así fue Ah bueno Si así fue Claro No estaba leyendo Que ese es el modelo No no Así fue Borró todo Y creó Los nuevos gobiernos De poder local Así es Es el modelo Que adoptó La revolución iraní Los consejos Revolucionarios De Cuba Igual Consejos de defensa De la ciudad Urbanos Ahí estaba metido Claro Que dice Que todo el mundo Habla de Que hay que acabar Con el gobierno Con el poder iraní Actual Y entonces Hay unos análisis Donde demuestran Que eso Que no Que el que esté pensando En eso está loco Porque justamente Ya tiene 19 años Creo que es una estructura Armada De esa manera Tiene un nombre muy raro Y a mí No me recuerdo Pero es Es algo que Nadie Nadie puede decir Quienes son Pero todos saben Que están Y todo el estado Se mueve Eso surgió Con la caída Que se vino a Panamá Que estaba muy enfermo Se llamaba El Shah El Shah de Irán ¿Quién? El Shah ¿Cómo se llamaba? ¿Cuándo cayó el Shah? Sí Que fue Un Palabi Reza Palabi Reza Palabi Era un clérigo Que estaba En Francia Ah no Sí claro Pero a partir de ahí A partir de ahí A partir de la llamada Revolución Sí La revolución De los turbantes Sí Bueno Dicen que hay que aterrizar Egar ¡Gracias!